Patti Chapoy rompió el silencio sobre la ausencia de Pedro Sola en el programa Ventaneando pues aunque se declaró oficialmente que el conductor se ausentó por problemas de salud algunos rumores han tomado fuerza y podría tener los días contados en TV Azteca Patti Chapoy dijo que Pedro Sola no ha estado en el programa debido a que ella le dio un descanso pues lo vio muy mal y le pidió que se tomara unos días para atenderse su salud Pedro Sola atendió un problema de salud fue al programa y lo vi mal y le pedí que se atendiera a eso le dije que no iba a entrar hasta que estuviera mejor ayer nos comunicó que está muy bien, comentó Patti Chapoy asimismo explicó que no hay nada de qué alarmarse el conductor no ha terminado de resolver un problema emocional por lo que consideró que el conflicto no es físico sino emocional desde la ausencia de Patti Chapoy en el programa debido a que tomó vacaciones las especulaciones comenzaron a subir como espuma primero se rumoraba que la conductora dejaría el programa después que lo querían correr cuando se aclaró el punto regresó la ausencia de Pedro Sola provocó lo mismo por ello la exitosa periodista de espectáculos dijo que a veces las personas no comprenden que los conductores son de carne y hueso incluso declaró que hoy Pedro Sola está de vuelta en venta no olvides dejar tu comentario, darle like y suscribirte nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!